hola qué tal estáis quería comentaros que por una cuestión de tiempo de longitud del vídeo este va a ser un poquito más largo con lo cual lo vamos a dividir en dos partes una que veremos hoy y otra que veremos la semana que viene espero que lo disfrutéis gracias soy lorenzo beteta si estuvisteis la semana pasada en el inicio de estas seis pildoritas hablando sobre el doblaje de animación que iniciamos con ese capitulito en el que os puse un ejemplo os acordaréis de que hablamos de varios aspectos que son fundamentales dentro de los muchos que hay en el doblaje en esa profesión hablamos de la empatía hablamos de que en nuestro trabajo no no hacemos una creación desde cero sino que estamos recreando un trabajo ya hecho con lo cual tenemos que ser como esponjas tenemos que tener una capacidad enorme de acercarnos al personaje que ya está creado de entenderlo de conocerlo de tener la mayor información posible información que nos da el director referente a la película lo que ha pasado a lo que a lo que va a pasar en qué momento está tu personaje la información sonora e información visual la información que te da el personaje en la pantalla la imagen que está pasando como se está moviendo en qué situación está donde enfatiza más donde enfatiza menos como está su voz si está proyectando más toda esa información toda la que te dan sus ojos su cara sus gestos su actin y lo que estás escuchando de la interpretación que fue hecha antes de crear ese dibujo es importantísima importantísima hoy con algún ejemplo vamos a hablar sobre sobre esa información lo que esa información que tenemos que desentrañar del original nosotros a la hora de grabar como dije la semana pasada tenemos las grabaciones organizadas en un concepto que se llama take el take es una parte es un pequeño fragmento de la película que suele rondar entre los 20 y los 40 45 segundos en los que puede hablar un personaje o varios personajes entonces nosotros vamos grabando take a take el proceso de grabación es básicamente pues primero la información que el director nos va a dar sobre nuestro personaje sobre la película sobre dónde estamos qué ha pasado antes qué va a pasar después y a partir de ahí recabaremos información de la escena en la que nosotros estamos trabajando del take en el que nosotros empezamos a trabajar en ese take puede ser que tengamos una palabra una pequeña frase un párrafo largo empezaremos a ensayarlo y cómo van los ensayos en doblaje bueno como ya sabéis porque ya lo hemos hablado en doblaje ya tenemos ya tenemos la interpretación hecha lo que tenemos que hacer básicamente es empezar a recibir la siguiente información el siguiente nivel de información después de la información que nos ha aportado el director que es la atención a lo que escuchamos y la atención a lo que vemos es necesario conocer el idioma en el que está hecha la versión original para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando evidentemente no evidentemente no nosotros tenemos el guión traducido tenemos la información que nos ha aportado el director tenemos la información que nos aporta lo que vamos a escuchar lo que vamos a ver y a partir de ahí lo que tenemos que aprender como actores de doblaje frente a la pantalla es a traducir en emociones las emociones que nosotros estamos entendiendo en el personaje que tenemos que doblar obviamente en una frase que no entendemos pueden estar diciendo que se yo acaba de llegar un camión amarillo o sabes que te quiero con locura nunca se va a decir igual una frase que otra evidentemente en cada cultura las cosas se dicen de una manera o de otra pero ahí sí que es un poco la experiencia las horas de vuelo que tenemos en la sala las que nos van haciendo poco a poco entender poco a poco darnos cuenta de cuáles son los entresijos y los secretos de los estados de ánimo en los que se encuentra nuestro personaje en cada momento siempre podemos estar un poco equivocados porque entendamos que el personaje va por un lado y luego quizá vaya por otro pero bueno también ahí está la labor del director que previamente se ha visto la película muchas veces muchas veces se ha visto la película varias veces para hacer el reparto se ha visto la película varias veces más en cantidad para hacer la adaptación de diálogos con lo cual la información que tiene el director es el 200% de la información que podemos tener y evidentemente para nosotros es una guía absolutamente necesaria la ayuda que el director nos va dando en cada momento en cada take que nosotros empezamos a ensayar y grabar cuando empezamos a ensayar nosotros vamos a ver ese take esa toma de 30 40 50 segundos vamos a verla una vez dos veces tres veces las veces que sean necesarias las veces que hagan falta evidentemente esto es una industria como como la industria de la televisión y el ritmo al que se trabaja viene un poco determinado por las prisas por la eficacia de los actores y del personal que interviene entonces en doblaje bien es cierto que tenemos que ir ganando una agilidad cada día más para poder ir haciendo el mismo trabajo en menos tiempo con menos ensayos evidentemente pero claro para eso tenemos que tener una serie de cosas muy controladas muy automatizadas yo siempre comparo el aprender la técnica de doblaje con aprender a conducir o con aprender a montar en bicicleta porque porque al final de lo que se trata es de establecer unos automatismos igual que cuando aprendemos a conducir un coche al principio nos faltan brazos nos faltan ojos para controlar todo para controlar el espejo retrovisor los pedales el acelerador el embrague banca de cambios y no sabemos cómo manejarlo todo y al principio estamos muy perdidos pero llega un momento en que todo eso se automatiza y al final nos centramos en lo importante en lo que nos tenemos que centrar en la carretera en las señales de tráfico en no atropellar a nadie y todo lo demás es un movimiento que ya hemos automatizado y que prácticamente hacemos inconscientemente el doblaje también hay ciertas cosas que se tienen que ir automatizando poco a poco qué cosas bueno lo que hablábamos en él en la primera píldora la lectura anticipada es algo que insisto se debe controlar se debe hacer con mucha frecuencia porque llega un momento en el que ese control de lo que tengo que decir en cada momento es lo que nos va a dar la tranquilidad y el relax suficiente para poder estar pendiente de otras cosas estar pendiente de la interpretación de nuestro personaje otra cosa que se automatiza que llega un momento en el que se convierte en algo de propio de uno mismo es la capacidad de estar por un lado escuchando el propio ensayo la propia voz los matices las intenciones que estoy empezando a ensayar y por otro lado seguir escuchando el original y seguir extrayendo información bueno puede parecer muy complicado pero llega un momento en el que controlamos esa manera de partir de algún modo la atención que ponemos por un lado a lo que estamos nosotros haciendo y por otro a lo que ya está hecho para saber en qué momento unimos ambas cosas y estamos preparados para grabar a nuestro personaje para grabar ese take en todos estos años en los que he tenido la suerte de ser el responsable del doblaje de títulos míticos de la factoría píxar como como wally como a monsters university frozen frozen 2 los increíbles en fin grandes títulos de la historia del cine animación de los últimos 10 15 años quizá lo más importante que he descubierto en el proceso de dirección y sobre todo en el proceso de actuación ha sido las ganas de divertirte las ganas de pasarlo bien de disfrutar cuando entras a hacer un trabajo de este estilo porque pues porque generalmente en animación los trabajos tienen una cantidad de secretos de capacidad de sorpresa que te puede hacer disfrutar muchísimo de de esta labor todos los personajes todos están creados al milímetro todos los diálogos suelen tener una segunda y una tercera intención todos los personajes están basados su actin está basado suele estar basado en el actin que el actor original ha tenido durante el periodo de grabación durante ese proceso y el hecho de poder abrir la caja de recursos de emociones de intenciones en un campo tan abierto como es el de personajes que unas veces son absolutamente surrealistas otros son personajes más normales pero en contextos y en historias que suelen ir más allá de la realidad o del cine que solemos ver de imagen real esto hace que que bueno la capacidad de disfrute la capacidad de estar abierto a dar y a recibir a recibir las emociones de tu personaje y a darlas a a trasladar todo ese proceso a la recreación de ese personaje hace que el hecho de poder enfrentarse a algo así de poder enfrentarse a un personaje de este estilo sea pues una experiencia emocionante vamos a repasar brevemente el ejercicio que os indique el otro día insisto en que es un ejercicio importante en que es un ejercicio que os puede ayudar bastante a ir controlando la técnica de sincronización para poder estar más pendiente de la imagen de tu personaje que del texto porque al final tenemos que doblar mirando la imagen no mirando al texto muy brevemente lo vamos a repetir con otro texto pero sí quiero que en las siguientes semanas si estáis interesados sigáis repitiendo este ejercicio con cualquier texto con cualquier libro con cualquier apunte que vosotros tengáis os recuerdo brevemente frases en cada punto marcáis una pausa con una rayita y vamos a ponernos delante de un espejo o delante de la cámara del móvil y vamos a intentar ya conseguir estar mirando de frente si estamos frente a un espejo mirar de frente cuando empezamos la frase luego podemos ir al texto y mirar al frente al final de la frase y al principio de la siguiente si lo analizáis lo que estamos haciendo es leer un poquito antes de hablar con lo cual siempre tenemos que ir leyendo un poquito más allá de lo que estamos diciendo en cada momento os voy a hacer una práctica muy breve y luego pasaremos a otra cosa vamos allá con el ejercicio de lectura anticipada os recuerdo hay que leer un poco antes empezar mirando hacia la pantalla o mirando hacia un espejo y cuando empezamos a hablar bajar al texto leer lo que vamos a decir a continuación y volver a mirar a la pantalla justo antes de la pausa en este caso así lo haremos voy a hacerlo una primera vez despacio para que podáis asimilar mejor la forma de hacerlo y luego a un ritmo más normal vamos allá acaso te parezco estúpido pensemos con lógica quieres reflexionemos por un segundo si estuviese arriba habría bajado yo aquí a vuestro nivel a buscarla por qué 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 tú no eres la reina Tampoco hueles como una reina Bueno, y de esta manera, con este ejercicio Terminamos la primera parte de este vídeo Que hemos iniciado hoy Y que, digamos, finalizará la semana que viene Aunque todavía nos quedarán tres capítulos más De este taller de doblaje de animación La semana que viene empezaremos directamente Poniendo en práctica todos los conceptos De los que hemos estado hablando hasta ahora Con una pieza, con un take De una película de animación Y seguiremos desentrañando estos secretos Hablando del doblaje de animación Y contándoos un poco los trucos que hacen posible Que al final esta magia del doblaje Esta magia de convertir una película en otro idioma A nuestro idioma Se lleve a cabo Acabe siendo realidad Así que, nada más Os deseo una feliz semana Y nos vemos entonces Sed felices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!